hola que tal amigos como están les habla videovicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer correctamente el desafío avisa a los colegas coralinos así es amigos aquí tenemos las ubicaciones correctas así que sin más que decir aquí tenemos la primera ubicación interactuamos con esta concha y por acá tenemos la segunda ubicación y por último aquí tenemos la tercera ubicación donde simplemente interactuamos con esta concha y de esta manera estaremos completando este desafío así que si te ha ayudado este vídeo por favor no olvides dejar tu beso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de forma nos vemos en el próximo vídeo adiós